Muy bien amigos de Informativo Perú Noticias de Último Minuto de Salud acaba de emitir un comunicado con respecto a la persona que ha fallecido ya confirmado pues que falleció producto de un golpe vamos a leer el comunicado enviado hace minutos nada más por eSalud En relación al paciente fallecido de iniciales VRSY de 55 años la red prestacional Almenara informa lo siguiente el paciente ingresó al hospital de emergencia agravo en mal estado general con trastorno de conciencia presentando herida contusa cortante en la región retroauricular derecha detrás de la oreja producto de un golpe lamentamos profundamente el fallecimiento el personal médico y asistencial brindó dice toda la atención oportuna y pertinente Muy bien amigos de Informativo Perú este es el comunicado que acaba de emitir de salud y se echa pues a la borda toda la narrativa izquierdista que viene circulando en redes sociales vamos a ver en imágenes pues este vídeo en el cual muchos afirman que es el momento en donde la policía habría asesinado pues a este manifestante bueno estas imágenes no corresponden a la persona que ha fallecido podemos ver ahí la persona que ha sido impactada es más joven, él se encuentra hospitalizado también al parecer está en estado crítico pero no es la persona que ha fallecido la persona que ha fallecido corresponde a una persona de 55 años y según el salud él habría fallecido producto de un golpe detrás de la oreja muy bien amigos de informativo pero ya lo pudieron ver en el vídeo es una persona menor la que ha sido impactada por este proyectil supuestamente lanzado por la policía nacional del perú la persona que ha fallecido lamentablemente ha fallecido producto por un golpe así es que se les cae la narrativa a la izquierda pues quienes vienen argumentando en las redes sociales pues que esta persona que falleció ha sido pues asesinada porque es la palabra que están usando no asesinadas por un proyectil de la policía nacional del perú bien amigos no te olvides compartir nuestro vídeo y por supuesto también suscribirte a nuestro canal informativo perú nos vemos en un siguiente vídeo chau